Buenas tardes, ya prácticamente sobre la campana de cierre, otra sesión negativa, la que hemos tenido en Europa muy negativa. El que menos baja el DAX 1,10% y el que más el CAC francés con el 1,86% de bajada. El mercado europeo pues mira con muchos nervios como Estados Unidos no consigue dar ni una sola vela a Ikenasi desde hace muchos días. De color verde, desde que fracasó ayer el rebote, pues las ventas se han recrudecido y todo el mundo está muy obsesionado con este nivel, con la media de 200 en el Standard & Poor's. Ahí o se para o las ventas pueden ser muy agresivas. No hay razones especiales para la bajada de hoy. Los bonos más bien se han recuperado un poco, las rentabilidades han bajado algo, el bono americano a 10 años está alrededor del 2,84% o por ahí. Pero con esa excusa de los tipos de interés y esas tensiones, pues lo que estamos es pagando todo el exceso de sobrecompra tremendo e histórico que teníamos hasta ahora. El MSCI, el índice de bolsas mundiales, lleva una caída superior al 6% en la semana y va a ser la peor semana desde el año 2011. Además, todos los datos indican que la salida de dinero de fondos en renta variable tanto en Estados Unidos como en Europa ha sido masiva y récord durante la semana. Los gráficos europeos muy deteriorados, el gráfico del Eurostor es completamente bajista a corto plazo y el DAX, atención, porque llega a una zona de soportes muy importante como se puede ver en este gráfico.